Hola amigos, yo soy Shema y este es Juan Carlos y nosotros somos TwinCosplay y el día de hoy se nos da este pequeño video para recordarles a todos nuestros amigos de Villahermosa en el gran estado de Tabasco. Todo está presente desde Nueva Cuenta, 18 y 19 de Marzo en la siguiente edición de Expotaco. Estamos muy emocionados ya que siempre ha sido un gran placer para nosotros convivir con todos ustedes ahí en Villahermosa y poder regresar. Es un gran, gran honor para nosotros. Ojalá nos puedan acompañar. Vamos a tener también muchas sorpresas, entre ellas nuestro taller de armaduras que no pueden perderse, va a estar increíble y pueden encontrar toda la información en las redes de Expotaco. Así que nos vemos este próximo 18 y 19 de Marzo. Nos vemos muy pronto Villahermosa. Bye.